Se abre convocatoria para las inscripciones en la Gran Academia de Arte Yucu Yucu. Todos los interesados deberán inscribirse y pagar el valor de 250.000 pesitos. Este valor no tiene nada que ver con matrícula, ni se le descontará de su primer semestre. Solo es por haberle gustado el arte y querer estudiarlo en un nivel superior. Todos los aspirantes deben de estar disponibles para las audiciones. También es, cabe aclarar que la Academia de Arte Yucu Yucu no se hace responsable de transportar a los interesados. Solo se les otorgará hospedaje y alimentación que deberán de pagar inmediatamente toque en el piso de recepción de nuestra universidad. Este valor debe consignarse en la cuenta 0000000001 del Banco Internacional Tumbis Tumbis. ¡Suscríbete al canal! 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 Pueden seguir. Muy buenas tardes, jóvenes aspirantes. La Universidad de Arte Yucuyucu les da la más cordial bienvenida a este nuestro periodo de audiciones. En este tiempo vamos a realizar diferentes pruebas de rango corporal, de talento e intelectual. No soy hombre de muchas palabras, ni mucho menos de respuestas. Por lo tanto, déjenme presentarles a nuestra secretaria, la señora Holgadísima del Hoyo. Por favor, jóvenes aspirantes, realicemos los trámites correspondientes para el ingreso de ustedes, los nuevos aspirantes. Disculpe, máster, ¿y sólo somos nosotros aspirantes? ¿Pero qué es esa clase de pregunta, joven aspirante? Para su información, tuvimos un lleno de 300 jóvenes aspirantes que se inscribieron. Pero esta prestigiosa universidad hace la selección de los cuatro mejores de esos 300, para seleccionar finalmente dos de ustedes, que vendrán acá y harán las pruebas de audición. Pero no se preocupe, ya que somos una universidad muy incluyente y tenemos un muy alto nivel académico en todo el continente. Es por eso que abrimos un cupo tan amplio cada semestre. Deben cancelarme el valor de 500 mil pesitos para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación. El que no pueda pagar este valor puede decir hasta nunca... ¿Alguno quiere que sus sueños se acabe aquí? ¡No! Bueno, mañana tendrán su primera prueba de audición. Tendrán que estar aquí a las 7 de la mañana, desayunados y con buena disposición. Bueno, yo los espero con el dinero completo. Pero ya no te he ido a la montaña. No te he ido. Te he ido. Thank you. ¡Ay, ay! Y el hima tú. Ay, es que yo no tengo plata. ¡Uy, qué mal! Y, pues, yo casi no, pero, bueno, pues. Ay, yo primero puedo cambiar algunas cosas. Mire, un cepillo. Una cuchara grande. Tengo un lagarto y secado. Una Barbie de mi hermano. No, no. También tengo esto. No, no. ¿Eh? Una vez también. No, no. Mire, Tommy, guarden todo eso. Y yo se los doy, bueno. ¿En serio? Mira, aquí tengo 100. 200. ¿Está bueno? Sí. 400. 500. Ay, gracias. Yo también, amiga. Qué buena amiga. Ay, qué horrible soy. Se me quedó la tarjeta de crédito. Uy, qué mal. Sí, súper mal. Pero sabes, vi que eres alguien súper genial. Ay, ¿sí? Sí. Sí, será que tú me podrías firmar. Che, que sí. Y yo te lo devuelvo. Pero es que mi papá no me deja firmar cosas así de sentido. Sí. No, mi banco es de lo mejor. Mira, firmame aquí y en un mes se te va a hacer el cartillo. Me lo juro. ¿En un mes? Sí. ¿En un mes? Firma. Él también. Ay, eres la mejor amiga. Te quiero mucho. Pero mira que también necesito 200 mil más para los gastos. ¿Más? Sí. Firma encima de la firma y eso se te hace efectivo. ¿Encima de la firma? Sí, te lo juro. No leas la letra chiquita. No leas la letra chiquita. No leas la letra chiquita. No leas. Qué hermosa. Ahorita sí. Pásame el dinero. Y como yo soy tan buena gente, te voy a guardar el cheque. Lo pongo en López. Mira, 100, 200, y 300, y 400, ay, y 400, y 500. ¿Cuáles son? Más los 200. Sí, sí, sí. Ay, ¿verdad? 100, 200. Ay, eres la mejor amiga. ¿Sabes? Yo pensé que me voy a tener best friends forever. Pero aquí voy a tener la best friend forever. ¿Crees importante? En serio. Sí. Eso creo. Ay, sí. Te quiero mucho. Ay, eres la mejor. Te espero amiga. Sí. Lo que pase que yo no tengo plata. Qué pena. Mucho gusto. Mi nombre es Puerto Conaturalesa. Mucho gusto. Yo soy Chapekliniera y ya San Domingo. Mire, es que yo vengo entre las mismísimas montañas. Pero yo no tengo plata. Es para ver si usted me puede colaborar con algo que yo diga a los otros muchachos. Ay, sí. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¡Guau! ¿Qué es todo eso? No me he sabido dentro. Mira, mira. Esto, esto es Yagé. ¿Yagé? ¡Yagé! ¿Yagé? ¡Yagé! Yagé es una bebida preparada por todos nosotros. Los chamanes. ¿Sí? Usted se la toma y al momentico va a estar alucinando. Pero no solo eso. Usted va a sentir que la tripa la revolotea, la revolotea. Y después va a sentir una conexión con la madre tierra. ¡Guau! ¡Qué buena bebida! Ay, yo lo quiero. Cuesta 200 mil pesos, que es lo que me falta. ¡Uy, eso qué maravos! Eso no es nada. 200 mil pesos. Mire, guárdenmelo, porque es que yo con todo esto no tengo en dónde guardarlo. Pero mire, me lo entrenan todavía bastante. Mira, 100%. Y como tú me caí, se vio y te voy a dar el carro. ¡Muchísimas gracias, señorita! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Y ya estáis... Y esas cosas... Sí, es que... Esto está muy caro y que no tenía tanta plata. Para abrir a casa me tocó que vendía limonada, hacer lechona, hacer perritos, cuidar ancianitos, limpiar a ancianitos, cuidar... Ay, espera, amigo, que acá está diciendo unas cosas de chistosa. Qué tierna eres. Eres bien necesitada, ¿eh? No. Ay. Pero ya estamos aquí y vamos a cumplir nuestro sueño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya sé. Debes ser un fantasma. Un fantasma. Dicen que cada una de ellas tiene un... Ay, es verdad, es verdad. Pero a los dos de acá no veo fantasmas. Dejala a las patas por la noche. Ay, lo hay que tal de la noche, ¿qué tal de ello? ¿Qué tal de ello? ¡Tiene que a las patas por su sueño! ¡Amendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como les venía diciendo, en esta universidad es de suma importancia la puntualidad. Bueno, las siguientes reglas, nunca pero nunca lleguen tarde a una clase, nunca pero nunca me abandonen una clase, nunca pero nunca lleguen tarde a un ensayo, nunca pero nunca paguen tarde un semestre y nunca pero nunca irrespeten al señor rector. Señor rector. Y niña, ¿usted qué hace aquí? Señor rector, yo pues salí en mi barrio y cogí la chiva, la chiva. No, 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 no le estoy preguntando cómo llegó aquí, lo que le estoy preguntando es, ¿usted qué hace en esta universidad? ¿Yo? Yo de usted no hubiese pagado un solo peso por esta profesión. Porque recuerden, acá no se devuelve dinero, además el arte es coño al artista, no al artista al arte. Valle y me le da 50 vueltas a todo el campo universitario. Y recuerden, acá el arte con sangre entra. Bueno, les voy a presentar a su profesora de actuación. Ella ha sido traída desde el otro lado del mundo para darle más prestigio a esta universidad. Ya que en este país necesitamos de personal extranjero para que nuestra universidad tenga un peso más importante. No siendo más ni siendo menos, le presento a nuestra maestra, la señora Dolores Fuerte de Barriga. ¿Pero de dónde saca eso, aspirante? Para su información, ella... Ella... Ella es la hermana gemela, sino que a cambio de una solicitud nos mandaron dos. Y disculpe, máster, no le gustaría que le llevara a un lindico a su oficina. ¡Uy, salabón! ¡No le hará el barrio! ¡No, disculpe, señorita! ¿Ya le dio las 50 vueltas a todo el campo universitario? Sí, señor retón. Allá atrás hay una pieza con vestuarios, maquillaje, hay un barrio... ¡No! ¡No! Señorita, recuerde que estamos en un campo universitario. Y detrás de esas paredes tenemos extensos lugares que recorrer. Tenemos los 123 teatrinos que tenemos para los europeos. Tenemos las 100 casas para que vengan los directores de mi prestigio a quedarse. ¡Sí, verdad! Yo nunca he visto nada de eso. ¿Para qué me dijo otra familia? Yo sí creo porque yo no vi nada de lo que dijo. Bueno, bueno. Aspirantes, su maestra. Maestra, sus aspirantes. Son unos chicos muy esperados. No entiendo cómo pasaron el primer. Buena suerte, maestra. Muy buenas tardes, aspirantes. Vamos a empezar con su primera clase de actuación. Tienen dos minutos para que organicen algo escénico digno de que vean mis ojos. En la leche, vamos a empezar con su papel. ¡Ay, pum! ¡Ah! Muy bien. ¡Ay, pum! ¡Ay, pum! ¡Ay, pum! Aquí sí son los два, los dos candidatos. ¡Suscríbete al canal! 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 que me mira y me desnuda una piedra inquieta que me da mil vueltas que me hace temblar yo la conocí en un taxi del camino al club yo la conocí en un taxi del camino al club de pelo boca a boca del taxi papi te gusta la chapa del camino acelere ah, 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 ah suficientemente suficientemente mi nombre es fuego rojo naturaleza yo vengo de entre las mismísimas montañas adentro mi papá se llama Itipuca mi mamá se llama Kiyarunakay yo soy ancestro soy ancestro al igual que todos los otros chamanes yo vine a esta universidad porque quería ser diferente quería ser valer nuestros derechos pero de pronto un día llegaron un poco de hombres a las montañas a las montañas a las montañas cuando menos pensaba ellos arrasaban con todos nosotros se fueron entrando y pon, hicieron, pon así hicieron a todas nuestras tierras y esto es parte de nosotros creo que es suficiente por favor retírense me gustó rope llévese todo esto hágame el favor cuando me gustó que ha gustado varies riva riva hay tan nada no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Aló? Señorita, le hablo de la Facultad de Arte de la Universidad. Especialmente de la carrera de actuación. Sí. Me gustaría enviar inmediatamente los registros evaluados por el Sistema de Conocimientos y Experiencias. ¿Qué? ¿Y para cuándo me los pueden hacer llegar? Pero es que esto acá... Está bien. Seguiré... El protocolo. Enviaré una solicitud. Muchísimas gracias. No, pero es que yo necesito que me lo envíen rápido. Ajá. Ajá. No puede ser. Le puso la misma calificación a todos. Pero si yo hago el mejor. ¿Qué le está? ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno. Acá está la carta. Esta solicitud debe llegar a la decana. Yo no sé en qué momento llegaron a entrar a este foco del ojo. Esto está muy extraño. Muy extraño. Están esos locos después. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señor, pero ¿qué punto de nada? Se abra, son por favor. ¡Ay, tú ya voy! ¡Ay, tú ya voy! ¡Ay, tú ya voy! ¡Alguien ayúdale, por favor! ¡Yo puedo sola! ¡Yo puedo sola! Bueno. Vamos a empezar con clase de yoga. A ver si esto sí lo pueden hacer. Vamos todos con las manos arriba. ¡Vamos! ¡Arriba, Soledad! ¡Arriba, Soledad! Champlina, usted venga y siéntese. Hágame el favor. Usted no puede. ¿No se ve? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Ahora ya podemos bajar la mano. ¡No! ¡Manos al piso! ¡Pie izquierdo atrás! ¡Soledad, el izquierdo! ¡Su otro izquierdo! ¡El derecho! ¡Los dos al mismo tiempo, Soledad! ¡Miremos al cielo! ¡Vengo al techo! ¡¿Qué le pasó, señorita?! ¡Los de llamamos! ¡Gretírame! ¡ệzarme! ¿Pero por qué? ¡Empe,ые הם enfríen! ¡Cálmate, Soledad! ¡Todo va a estar bien! ¡No te preocupes! Dicen que aguantar tanta hambre... ...hace que la falta de vitamines no deje controlar tus emociones. Ay, pero ¿quién puede decir algún sí? Ay, no sé, lo leí por allí. ¿Ya está bien? ¿Aló? ¿El decano ya recibió mi solicitud? Perfecto. ¿Y para cuándo me llega respuesta? Si es que esto acá no sé, esto... ¡Ata! 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 Ahora vuelve. Tranquila. Por favor no vayan a hacer nada inapropiado. No. ¿Me decía? Acá está pasando algo raro. ¿Raro? Sí. No sé, la maestra está investigando algo. Pues que si quiere investigar, que investigue. Pero ¿cómo? No coincido. Ayer vi nuestras calificaciones y estaban algo extrañas. Y cuando quise leer más, entró la maestra en ese momento y pues no puede leer. ¿Qué decía? No hay algo como no la estructura de planos, no reconocer niveles, falta de proyección y ganocero en talento. Y lo peor de todo fue cuando puso la misma frase en todas las hojas. ¿Qué puso? Evolución a modo de confusión. ¡Aaah! ¿Qué es? No sé. No, no. No puedo no poder creerte. Si tú eres capo, sapo, pasión de gavirales y todas las malas producciones inventadas por el poder televisivo de este país. ¿Qué? Ay, en serio niña, que a mí la pobreza me da una vez aquí. ¡Acha! 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 En serio me tienen que creer, es verdad. Está pasando algo y entre todos debemos descubrirlo. Pero, pero ¿cómo? Ay, no sé. No sé. No sé cómo llegamos. ¡Ya sé! ¡Ay, esa idea era muy tonta! Galo, ¿qué te vas a decir? La única forma de creer en ti, es que te dejes hacer una limpieza espiritual. ¿Qué? ¡Mi loco! Sí, una limpieza. ¡Ay, sí! ¡No! ¡No! ¡En serio! A nosotros nos cogíen a todos. Y bueno, ni por qué me perjudica que me crean o no. ¡Adiós! Pues sí, sí te perjudica. Porque eso es un trabajo en equipo. Y aquel que lo vean solo y excluido, es el primero que sale de la prueba de audición. Mi taita decía que la unión hace la fuerza. ¡No! ¡Deja de hacer la limpieza espiritual! ¡Cuál! ¡No me excluya, por favor! ¿Eso duele? ¡No! ¡Tranquilo! Mis ancestros me prepararon muy bien para esto. ¡Ah, sí! ¡Pero!" ¿Qué es lo que está pasando acá? ¡Ahhh...! ¡Ahh! ¡Ni-U-Notq! ¡Desde! ¡Ahhh!... ¡Manos espíritus a máximo! ¿Manos espíritus? ¡Pero que manos espíritus! ¡Organicen esto! ¿Pero de dónde salieron ustedes? ¿Acaso es un reality en contra mío? ¡Ay, mira! ¡Mira! 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 ¡No se están moleteando! Bueno. Bueno, acá está su primera prueba de actuación. Deben organizarla para mañana. Es una prueba de ritmo, expresión y coordinación corporal. Así que vayan a estudiar injertos con delirio de brujos. Disculpe, señor rector, pero yo no soy ningún inquieto, ni nada de eso. Conflomado. Disculpe, aspirante. ¿Acaso se le olvida la última regla? ¡Nunca, pero nunca! ¡Y respete al señor rector! No, señor. Muy bien. ¡A trabajar! Señor rector, qué bueno que lo encontré. Mañana me van a enviar todas las pruebas hechas por ese sistema que hicieron con estos muchachos. ¿Mañana? Sí, mañana. Maestra, yo creo que me están haciendo una mofa. Estos chicos deben de ser unos profesionales y esto debe de ser una cámara escondida. Eso nunca antes había pasado en esta universidad. Pues esperemos que sea una mofa del misterio de educación. Y si no es una mofa maestra, ¿qué vamos a hacer? Estos chicos no tienen ni talento, ni belleza, ni inteligencia, ni nada. ¿Y no podemos salirle al misterio de educación con que lo vamos a hacer? Ellos hacen una mofa. Ellos hacen una notación y hasta le pueden quitar el nombramiento, señor rector, por falta de inclusión. Ahora, con esto de la inclusión, estamos jodidos. Ya no podemos hacer más trueques ni cosas para asignar los cupos a los ya acordados. Pero claro, maestra, podemos cansar. Que ellos sean los que deserten. Y usted, maestra, me ayudará con eso. No, señor rector, yo tengo ética profesional. Maestra, si no lo hace la denuncio, porque recuerde, usted está haciendo dos papeles en esta obra. Pero, ¿por qué tenía que decirme eso? Hasta ahora nadie se abraza la puerta. Muy bien, este va a ser el plan. No, ya le dije y lo vamos a hacer de esa manera. No, ya le dije y lo vamos a hacer de esa manera. No, ya le dije y lo vamos a hacer de eso. No, ya le dije y lo va a hacer de esa manera. No, ya le dije. Oye, ¿pero tú qué estás haciendo? ¿Crees que estás solo? No me dejas concentrar ¿Es que acaso no ve que estaba ensayando el movimiento del cuerpo? Vamos a ensayarnos con la pelota y así todo ¿Y ahora qué? Ay, pues, vamos a calentar nuestro cuerpo con técnica de estiramiento Pero no hay otro lugar donde puedan hacer todo el alboroto No soy capaz de organizar mi esquema coreográfico. ¿Eschema de qué? Tranquila, niña. Yo sé que esas palabras me recetean. Cuando salga de aquí, me voy a buscar y te encontraré y sea lo último que haga. Te haré tu asquerosa cara de Ken y la romperé en mil pedazos y cada uno lo mandaré a un lugar diferente. Tu lengua la mandaré para Asia y tus ojos la mandaré para China. Cálmate, Soledad. Ven, no le hagas caso. Solo míralo. Es un ser que tiene muchos problemas. Miren, la cuida una lástima. Claro, papá o celosa. Y parta, mi amor. Ay, no, pero ¿por qué no jugamos con la pelota? Ay, sí, sí, sí. ¿Y si jugamos con la pelota y el que la dé que caer para penitencia? No, no. Má, chivo, vení, vení. Pues también jugá. No, por si no se han dado cuenta, ya nos entregamos nuestra primera prueba de talento y entre todos debemos organizarlo. Ay, no. Sí, es cierto. Vemos a ver qué podemos hacer. Hacemos un círculo, ponemos música, nos rotamos la pelota. El que la dé a caer da un paso y así hacemos la coreografía para la maestra. Y que con eso es la idea más tonta del mundo. Tenemos que organizar una coreografía y no jugar a penitencias. ¡Ubícate, necesitada! Y tus orejas las colgaré como trofeo. ¡En tu pelo! Cálmate ya, soledad. Má, mejor porque no jugamos con la pelota, ¿cierto? Sí, sí. Yo juego solo porque quiero hacer bien. ¡Pajo! ¡Yura, amigo! ¡Pajo! ¡Pajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ninguno! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Me quedaría para reírme un rato ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien me quiere contar sobre esta construcción de prueba en escena? Yo, maestra. Amén, amén. Yo estaba acá desde muy temprano. Y después llegaron mis compañeros, quienes estaban muy costumos, solos. O sea, nada de unión. Cada quien en los rubios. Entonces yo les propuse un juego. Yo les propuse un barro. Y eso fue todo. ¡Ay! Tu perro te lo arrancó. ¡Uno estás! ¡No vas a dejar todo! ¡Sí! ¡En esta universidad no se permite tanta violencia! ¡Sí, pa! ¿Lo que pasa, maestra? ¡Es que Máximo está mintiendo! ¡Sí, maestra! La que propuso el juego fue Soledad. Y quien no quería trabajar en el equipo era Máximo. Digo Máximo. Máximo. No sé cómo llegaron a lo que me presentaron. Pero se presentaron como grupo y estuvo bien. Y por su bien, en lo último que deben pensar es en separarse. Se los aconsejo de corazón. Si quieren permanecer más días en esta universidad, deben trabajar en equipo. Mañana, el señor rector los espera puntuales para el calentamiento. ¿Se escucharon el consejo de la maestra? ¡Sí! ¡Yo creo que necesitas otra limpieza! ¡No, no, no! ¡Sólo que estuvo algo raro ese consejo! ¡Sí! ¡A mí me parece que acá están en un vestido anual! ¡Pero qué cosa! O sea... ¡No sé! ¡Entre todos debemos descubrirlo! ¡Pero cómo! Mi única forma de creer en ti. ¡Ay! ¡Yo no me voy a hacer más espíritu! ¡Cosas esas! ¡No me voy a hacer! ¡En serio debemos hacer algo porque está pasando algo! ¡Yo sé! ¿Qué? ¡Ahora sí voy a hacer una idea! ¿Podemos irnos a la oficina de ese momento? ¡No! ¡Damos la hora! ¡Ah! ¡Esperamos a que sea esa única! ¡Aquí te regalamos con un papel! ¡Damos todos a ver lo que dice Max! ¡No! ¡No! ¡No se veía! ¡Ese era muy extraño! ¡Pero yo sé cómo! ¡Fuego! ¡Lo vas a quemar! ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Tú! ¡Tú todavía tienes ese producto que me vendí ese día que llegaba por recuerdas! ¡Y que yo te los voy a guardar! ¡Sino que a mí! ¡A mí se me abrió! ¡Espérate! ¡Porque cuando yo fui a tu cuarto! ¡Tú ya estabas dormido! ¡Espérate! ¡Y cuando yo! ¡Y cuando! ¡Espérate! ¡Y cuando yo fui a tu cuarto! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Y a mí me da mucha, mucha pena! ¡Despertar a las personas cuando ya están dormidas! ¡Entonces a mí me da mucha pena pedir! ¡Ya mamita! ¡Sé la mujer! ¡Para llegar una vez por todas! ¿Cómo puedes hablar tanto? ¡En serio! ¡No te lo dejas que aburres y desesperas! ¡No! ¡No hablas del Yagé! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Añita le damos un poquito en el café! ¡Y cuando le coja! ¡Entramos a la oficina! ¡Y buscamos tu marido! ¡Lo siento, manada de proletariado! ¡Pero yo no mato ni una mosca! ¡No! ¡Eso no lo va a matar! ¡Pero si no va a poder convulsionar! ¡Él no va a saber que estamos allí! ¡A mí me gusta! ¡Pero! ¿Quién le da el café? ¡Máximo! ¿Y yo por qué? ¡Pues sí! ¡Porque tú eres el que está diciendo que notas algo extraño! ¡Y eres el indicado! ¡Porque eres el más, más amable de todos, todos nosotros! ¡Ah! ¡Amable! ¡Lambón! ¡Por eso si él se lo da a Nati es sospechadito! ¡Lambón! ¡Que falta por parte de los compañeros! ¡Ahora no lo hago! ¡Ah! ¡Sí te lo vas a hacer! ¿Qué? ¡No me das miedo, Mariela del barrio! ¡Ah! ¡Justo la alita! ¿Qué te pasa? ¡Hermanitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué invitación para caer en la fe! ¡Ah! 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 Y se dice el brazo del osito tierno. Y con eso dice que si alguno de los que están acá se atreve a decir, a publicar, a laburar o traccionar nuestro pacto de confidencia, será devorado y aplastado por un osito de 40 toneladas. ¡Chicos! ¿Estaban así? Ensayo curricular, a ver, vamos a hacer una prueba de rítmica. Por favor organizes en diferentes partes del escenario. Mirando al frente. Al frente. Niña, ¿cómo es que se llama usted? Niña, para acá. Vamos con las manos al frente. Profe, nosotros ensayamos esa coreografía. Se lo juro. Esta coreografía se la mostramos y nos vamos. A ver. A la una, a la dos, y a la tres. Dale a tu cuerpo. Profe, excelente y también nunca sabemos con música. Sí, sí, no, no, sí. A la una, a la dos, y a la tres. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. De tu cuerpo, es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Ven, Macarena! ¡Ven, Macarena! ¡Ven, macarena! ¡Ven, macarena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soledad por ti! ¡Presente! ¡Fuego rojo de la naturaleza! ¡Presente, presente! ¡Nuestra queridísima aspirante Champina Lillash de los Santo Domingo! ¡Presente! ¡Máximo de lo máximo del barrio! ¡Máximo de lo máximo del barrio! ¡No vino, señor rector! ¡Aquí estoy, queridísimo maestro! ¡Recuerden que en esta universidad es de suma importancia la puntualidad! ¡Pero, queridísimo maestro! ¡Es que estaba trayendo cafecito para hacer sedias! ¡Gracias, aspirante! ¡Pero no quiero! ¡Me molesta que los aspirantes no cumplan las normas! ¡Es que es su maestro que la secretaria me dijo que se lo trajera! ¡Ah! ¡Siendo así, cómo le voy a despreciar un cafecito a mi secretaria! ¡Ah, sí! ¡Sí, maestro! ¡Sí! ¡Ademán no le echamos nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo así nada! ¡Nada de azúcar por lo de la diabetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni nada dañino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo así dañino! ¡Cafeína hasta abajo en cafeína, maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alma no lo va a poner a dormir ni nada de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disculpe, aspirante! ¿Acaso se le olvida la última regla? ¡Nunca, pero nunca le respete al señor rector! ¡Ay, señor rector! ¡Es que yo no dejé a tomar cafecito a usted con esa macadera! ¡Me antoja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor rector! Lo que pasa es que Soledad se pone muy, 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 muy alterada cuando uno toma café. ¡Problema de ella! ¡Sí,ỏ y se los canales! ¡Gracias, el sujeito! ¡Ay, jaja! ¡Hey, Kinder, Bent chegara! ¡En hanga! ¡In hanga! ¡No! ¡Harrere tienes una buena montaña! Muy bien jóvenes aspirantes A trabajar Disculpen aspirantes, no demoro ¡Ay! Ahora sí lo jodí ¡No! ¡Ay, su niño! ¿Ahora qué hacen? Tranquilos, apenas en la primera fase ¿Y cuántas va a cesar? La primera es la diarreica La segunda, la solmolencia Acompañada de vómitos La tercera son las convulsiones Y la cuarta Es la purificación del espíritu ¿Y en cuál entramos nosotros? Entre la segunda, la tercera y la cuarta ¿Y por qué no entramos desde la primera? ¡No! La primera huele feo ¿Y en cuál escutamos la oja? ¡No! 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 La primera huele feo ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ya no más tristeza, ya va siendo hora que dejemos todo en escena. ¿Y el verdadero? ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! ¡Señor verdadero! ¡Señor verdadero! ¡Tiene una llamada! ¡Señor verdadero! ¡Un momento! ¡Señor rector, ¿está bien? ¿Aló? ¡No, creo que en este momento no va a poder atenderlo! ¡Está, está, está, está haciendo, no sé, las listas, las listas para lo que le va a mostrar mañana señora, sí, sí, sí. Sí, señora. Yo le digo. Sí. Ajá. Está bien. Ahhhh. Sí. 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 Mira. Sí. 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 Buenos días, aspirantes. El señor rector no pudo estar temprano, pero no demora. Si quiere, no se vayan dándole vueltas a él o algo así. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Señor rector, nunca, pero nunca te metá en la clase. Disculpe, aspirantes. Bueno, hoy como estoy de buen humor, se la voy a pasar. Muy bien, queridos aspirantes, hoy les entregaré la última y definitiva prueba actoral, la que define quién se va o quién se queda. O si se van todos. Oiga, pero usted no le sirve de nada a los burbantes espirituales. ¿Cómo dice, aspirante? A quien de nada le sirve los nueve. Verse también a la obra de Satanético Profesional y Buen Maestro. Bueno, bueno, ya. Esta prueba debe realizarla para mañana. Es su última prueba final. Disculpe, señor rector. ¿Cierto que esta prueba debe tener orientación? Disculpe, señorita. ¿Y dónde le hice eso? Pues... Ah, eh... Lo dice mi papá. Mi papá. ¿Ah, sí? Claro que se les dará la orientación que necesiten. Sí, don Santoro. Pero ya. Porque tengo una reunión con la directiva de la academia. Y mañana es la prueba final. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensaron aspirantes? ¿Iban a estar aquí todas las vacaciones? Sí. Estamos en audición. ¿Qué esperan? ¡Organicen esto! ¡Organicen esto! ¡Suscríbete! Música ¡Rápido! Así, así No les puedo estar ayudando todo el día ¿Qué explica el jugo? A los párpados ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Aquí me haces despertar! ¡Por tu amado tomarás! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Más rápido! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más! ¡Más! ¡Muy lento! 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 3, 2, 1, acción Es que soy más fea que un oso Y cuando veo animales, todos me diluyen Qué clase de espejo para las niñas Se pretenden venirme con Hermia Y sus ojos brillantes Más ¿Qué hayas aquí? Es Lisandro Señor, despierta A la italiana Despierta Y caminó en fuego En tu amor Ay, nena, la sabia, la pila Me deja ver el corazón ¿Y dónde está Demetrio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que le guarda ese bien? No, hombre No digas eso No lo digas No importa que la... ¡No, esto! ¡No! ¿Pero qué estás haciendo, ñuño travesti? ¿Qué estás haciendo? Mira, mira Hazlo de una manera De una manera más expresiva Más erótica ¿Me entiendes? Que se te vea algo Y tú, cuerpo de foca ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué te dije que hicieras? Exprésalo Mira, hazlo de una manera más Más sensual Que te fluya 3, 2, 1 Acción Es que soy más fea Yo no sé La razón gobierna nuestros deseos Y la razón me dice que tú andes más Y el nacido del discernimiento Donde la razón gobierna mis deseos Y me llevan a tus ojos Preciosos... Preciosos libros Que me cortan y soy Y ha sido amor escrito Más de yo para amanecer ¡Es que una mujer que un hombre fuerte Fue insultada por otra También sea por honor Chen ¡sío! Hermia Tu mira, tu veras party Y ojala ya nunca te acerques a mi ¡¿Qué pasa, oacial agreed mate, más rápido!? ¡Oye igual que nuestro sueco no se nié段os de recursos, anteas no goces! Al igual que las herejías que quien las abandona malas´havorrece mil ¡y yo lo encontré hacia ella! Hoy gozo con aroma a ser homhalb Hombre y valiente y caballero de Elena Y la voy a buscar para amarle y protegerle ¡Helena! ¡Helena! ¡Socorro! ¡Lisandro! ¡Ven a defenderme! ¡Quítame de mi pecho esa serpiente! ¡Ay! ¡Ay de mí, piedad! ¡Qué terrible sueño! ¡Ay! ¡Mi corazón! Una serpiente me comía ¡Mientras tú, Lisandro! Señorita Champlina de Santo Domingo ¿Puedes hacerlo un poquito más rápido? Más rápido, estoy haciendo peinados Sí, no, hazlo Hazlo a tu tiempo, no te preocupes Está bien ¡El corazón! Una serpiente me comía Mientras tú, despreocupado, sonreías ¡Lisandro! ¡Lisandro! ¿No estás? No me oyes Ni una voz Ni un ruido ¡Lisandro! ¡Ay, mira! ¡Estoy templando, Lisandro! ¡Ven! No me oyes Ni una voz Ni un ruido ¡Habla! ¡Del miedo me desmayo! ¡Excelente, señorita! ¡Espera! ¡No! ¡Nada! Entonces, si tú aquí ya no estás ¡Activa la muerte! ¡Tengo que encontrar! ¡Au! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Yo miraré! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Vengan todos acá! ¡Ay! ¡Porque no la vive! Para que luego no digan que el rector no les da asesoría necesaria ¡Ay! ¡Un placer conocerlos! ¡El placer fue todo tuyo, Soledad! Bueno, ya no más tristezas Ahora sí Vamos a ver todo en escena Sí ¡Máximo! ¿Me prestas tu teléfono? ¡Deja el teléfono! ¡Ya te lo crees! ¡Rápido, Máximo! ¡Necesito llamar a mi papá urgente! ¿A quién está? ¿A quién está? ¿A quién? ¿A quién? ¡Hola, papito! Sí, papá Lo que pasa es que de verdad Papá, te necesito súper urgente Tú no sabes todo Que me ha pasado aquí en esta academia ¿Qué pierna te necesito? No, mi pierna está bien, papá No te preocupes Claro Estamos reunidos aquí para calificar si estos estudiantes a la Academia de Arte Yucuyucu son aptos. Hoy nos acompaña la presencia de la doctora más reconocida de esta academia. Pero bueno, como les venía diciendo, hoy nos acompaña la doctora... Continúa, corazón, te escucho, continúa, una llamadita. Como les venía diciendo, hoy nos acompaña la máxima autoridad de nuestra academia, reconocida por su respeto a las demás personas, con magister y doctorado en prestigiosas universidades europeas, y electa como decana por sus mil votos escondidos para el presidente. Bueno, bueno, con ustedes aspirantes, la máxima autoridad de nuestra academia. Doctora, unas palabras. Voy a dar más presupuesto para el 2016. No siendo más, ni siendo menos. ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡La, la, la, la! ¡Nunca va ni hecha y suave! ¡Buenas noches con la nana! La tejedora daña La hemos pedido Aquí la ha gastado Vázquez, la vamos negra y por vos No hay que hacer más Aplica el jugo A los párpados de Titania Aquí veas el despertar Por tomado tomarás Sea oso Gato Lince Rudo jabalí Lo que despertando veas Será tu amor Tu despierta Cuando algo feo Esté cerca No hay que hacer más No hay que hacer más Amor A mí la verdad el camino se nos guida Más nos vale descansar aquí si quieres O esperar Tente descansar más lejos Tente descansar más lejos Más lejos Más lejos No hay que hacer más lejos Allí No hay que hacer más lejos 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 A mi corazón que ocultas ¿Dónde está Demetrio? Ah Que viene de cuadra ese vil nombre a quien matará mi espada No citas eso, no lo digas ¿Qué más da que Alme a Hermia? ¿Qué más daría si ella te ama a ti? Y después en paz con él En paz o con Hermia, no Y Elena es la que yo quiero ahora Hice mal malgastando en ella minutos de más Además, ¿quién no cambiaría cuerpo por paloma? La razón gobierna nuestro oficero Y la razón me dice que tú vales más Todo cuanto crece madura en sazón Y yo hasta hoy no estaba madura en razón Y en la cima del discernimiento Donde la razón gobierna mis deseos Y te llevan a ti, a tus preciosos ojos Que me cuentan historias que lo amorecí ¿La sé yo para merecer la burla cruel? ¿Acaso merezco tu dester? No es suficiente, jovencito Ya no es suficiente no haber merecido La mirada tierna del buen Demetrio Para que abra tu mofes de mis deficiencias Eres mohito Que quien las abandona Más las aborrezca Y yo te aborrezca más que a ella Tú, mi dulce seso Mi dulce mentira Hoy consagro mi amor y valentía A ser caballero de Elena y servirla Elena ¡Helena! Elena ¡Helena! ¡Socorro! ¡Lisandro! Ven a defenderme Quítame de mi pecho esta serpiente Ay, de mi piedad ¡Qué terrible sueño! Mi corazón y la serpiente me comía Mientras tú, despreocupado, sonreías ¿Lisandro? 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 ¡Lisandro! ¡Lisandro, amigo! ¿No estás? ¿No me oyes? ¿Ni una voz, ni un ruido? ¡Habla! De miedo me desmayo No Nada Entonces Si tú aquí ya no estás A ti O a la muerte Tengo que encontrar Vaya que me han sorprendido La decada tuvo que irse a mitad de la función Pero me dijo que estaba maravillada Con lo que estaba oyendo Tanto así Que este año En vez de abrir los dos cupos Abrirá cuatro cupos Y si eso lo dice la decana de la academia Yo no puedo hacer nada ¡Felicitaciones! Lo único que les puedo decir Es que se logren mantener Dentro de la universidad ¡Gracias! 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 ¿Aló? Hola, papito Sí, papá, ya nos presentamos Nos fue súper bien Muchas gracias por tu apoyo Sí, papá Claro, cuando les muerto el teléfono supuse que eras tú Ay, yo no me voy a dar cuenta Ellos pues no se dieron cuenta Ay, sí, papá Y los cuatro cupos, ¿cómo me lo prometiste? Ahora uno de mis tres mejores amigos tiene que irse Muchas gracias, papá, por tu apoyo Eres el mejor, el mejor, soy todo unico de todos Te amo, papá En este mundo de locos No depende si sirves o no Depende del contacto que te haga el favor Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.